hola cáncer gracias por visitar mi canal y ahí en espírculo vamos a hacer una lectura de amor para el mes de junio del primero al 15 recuerden que estas son lecturas generales no todo el mundo del signo de cáncer va a ser su historia toque lo que le toque a usted tome lo que le toque usted perdón y deje el resto hay muchas personas con el mismo signo hay muchos mensajes para diferente tipo de personas y situaciones también si tú sientes que el mensaje es para ti 100% toma lo declara lo tuyo ten fe y piensa y siente lo que te quieren transmitir el mensaje divino que te quiere transmitir a la cancha miguel y los ángeles y la divinidad también recuerda que el tiempo divino no es el tiempo nuestro el tiempo terrenal y las cosas pasan cuando dios y los ángeles piensan y sienten que tú estás listo para recibirlos a cáncer a quiero que pienses en una pregunta en tu corazón en tu alma algo que quieras saber y la respuesta voy a tomar una o dos cartas de ángeles de ésta y ahí estará tu respuesta puede ser un simple sí o simple no puede ser un consejo o una respuesta directa a tu situación estas cartas las voy a tomar al final de la lectura para responder tu pregunta no cambies de preguntas esté algo que realmente tú quieras saber piénsalo o escríbelo para que no se te olvide y al final de la lectura vamos a ver cuál es la respuesta para ti también voy al final de la lectura hacer una lectura extra que ya creo que todos ustedes lo saben que este aries hasta piscis para ver qué siente cada uno de los signos por ti recuerden que puede ser una lectura diferente a ésta puede ser que a la otra sea tu lectura no vista o viceversa tómela que le toque usted y si los dos es y similar y es tu lectura pues es confirmación de que estás en los pasos correctos 100% vamos a comenzar el cáncer con tu lectura de amor puede ser como en general pueden haber mensajes de todo tipo lo primero que recibí cuando estaba meditando acerca de tu signo es que confíes en tu intuición no dejes que cosas de fuera ruidos de afuera personas hablando por ejemplo personas con una opinión personas que siempre creen que saben más que tú o que conocen tu vida más de lo que lo que de lo que tú la conoces opinen y te case hagan cambiar el destino tuyo confíe en tu intuición tú sabes lo que quieres sabes para dónde vas sabes cómo lo quieres así es que no cambies para que tu destino no cambie no escuches cosas exteriores no escuches personas que van a tu oído y te dicen esta persona no te conviene o lo que sea tú sabes lo que sientes como lo sientes y por qué lo sientes y sabes lo que deseas realmente no dejes que las cosas internamente tuya cambien por alguien del exterior que no conoce tu vida al 100% que sólo sabe una opinión es bueno escuchar consejos de otros pero también es bueno tener convicción de creer en ti y en tu propia intuición y en tus propios sentimientos no dejes que absolutamente nadie te cambie lo que tú crees que es destinado para ti las puertas de los espíritus están abiertas aprovecha y empieza a pedir empieza a orar todas tus oraciones han sido escuchadas pero ahora en el momento de red de hablar de nuevo con dios de reactivar tu fe y no pierdas esperanzas hay una persona que tiene tu corazón en sus manos y es viceversa los dos se aman los dos se piensan los dos extrañan pero ahora mismo estás enfocando un argumento interno y tienes dudas muchas dudas no sabes qué vas a hacer como cuando donde no sabes si vas a triunfar o qué expectativas que puedes esperar de tu situación estás esperando algo que no ves que sucede pero tú sabes muy bien que estás en el camino correcto tú lo sabes internamente por porque algo te lo dice dentro de ti que tú no estás equivocado sigue tus pasos y sigue tus metas no las cambies no cambie tus metas para que tu destino siga en el curso y el camino correcto como va hasta ahora ya tú casi estás allí casi estás ahí no te venzas vas a hacerme un triunfante vas a tener triunfo en tu situación has tenido tentaciones de fuera esto quiere decir personas que van a tu oído y tratan de convencerte de lo contrario no esperes a esta persona no hagas esto no hagas lo otro confía en lo que tu corazón te dice hay muchas personas que tienen buena voluntad pero lamentablemente nadie vive en la vida de uno y nadie también en tus zapatos tú tienes regalos internos eres una persona bien intuitiva es alguien que es sensible recibes mensajes puede ser mensajes divinos mensajes por sueños señales pero si recibe muchos mensajes trata de confiar en eso porque los ángeles están tratando de comunicarse contigo hay muchos de ustedes que han visto números iguales que son sincronicidades y es verificando que si estás en el camino correcto si estás en busca de tu alma gemela o está cerca deja que tu imaginación vuele no te limites empieza a pedir a crear a confiar tú no estás solo tienes todo un universo a tu lado que está luchando y trabajando a tu favor para ayudarte a tener lo que tú mereces y deseas y tampoco te sientas mal por las cosas que pasaron en el pasado el pasado ya pasó usted aprende de eso y sigue y continúa con su vida para bien tome el aprendizaje y deje lo demás que siga caminando es tiempo de progresar de crecer de abundarse a sí mismo y ayudar a los demás también a crecer con tu experiencia has tenido una vida difícil y es tiempo de recuperar lo perdido es tiempo de que cáncer vuelva a ser el cáncer que era anteriormente es tiempo de recuperar tu sonrisa tu alegría y tu felicidad vamos a ver qué hay en tu mente con el tarot en cuanto al amor cáncer vamos a ver qué estás pensando tienes el corazón roto en eso estás pensando para algunos de ustedes ustedes están en una relación que ustedes no quieren están enamorados de alguien más aquí veo un matrimonio un matrimonio que te hacen feliz un matrimonio que que te que te pone triste porque hace mucho que terminó y hay otra persona que cautiva tu amor porque ve otra persona porque hay alguien aquí a quien tú le quieres ofrecer amor hay una relación sólida de años que se terminó hace tiempo era una relación cármica que era para enseñarte cosas y enseñarle cosas a esa persona esta relación terminó esta religión no te hace feliz esta relación lamentablemente lo que te hace sufrir y hay algo que te detiene a tomar la decisión de seguir adelante con tu vida de ir donde la persona que tú amas estás en caminos cruzados no sabes exactamente qué vas a hacer tienes totalmente sin decisión en tu cabeza que hago confío en mi intuición con el high priestess o no confío en mi intuición y me quedo aquí infeliz puede ser que muchos de ustedes son muy muy infelices y tienen hijos y no quieren hacer sufrir a sus niños piensan que si pierden la pareja van a perder la relación con sus hijos y no es así la relación con sus hijos es para siempre es una relación eterna y la relación con una persona individual es totalmente diferente tiene ciclos de término no estoy propagando que la gente se deje de su pareja y se busque un amante o lo que sea pero hay relaciones que lamentablemente si terminan si termina el amor si son cosas que tú tratas y tratas y nunca funcionan porque son relaciones cármicas que no nos pone el universo para que aprendamos para que veamos nuestras propias debilidades para que veamos lo que tenemos que superar en la vida y ya cuando esas relaciones cumplan el contrato de alma se termina y hay que seguir adelante te sientes estancada estancado y no es justo para tu pareja la otra persona tampoco estar en una relación con alguien que no que no lo quiere y estoy segura de que tu pareja tampoco se siente bien contigo es bueno es tiempo de seguir adelante y ambos ser felices tú estás pensando en una persona no dejas ir esa persona de tu mente eres infeliz y no sabes qué hacer aquí veo signos de sanitario aries leo can se veo tu cáncer escorpio paisis veo géminis acuarios y capricornio y tauro vamos a ver qué está pasando con tigo en el mes de junio cáncer aquí veo que piensas en un signo de fuego y que quieres ofrecerle algo sólido estás pensando mucho en eso puede ser sanitario aries leo y aquí veo capricornio virgo energía quieres algo sólido quieres algo consistente estás tratando de tener una estrategia y no quieres mentir más a la persona con quien estás porque quieres ir con tu alma gemela tú estás pensando seriamente dejar esta situación para ir donde tu pasión está aquí está el signo de sanitario nuevamente y está el signo de cáncer escorpio piscis acuarios energía también tú estás trabajando fuerte para ver qué le ofreces a la persona que tú amas pero no sientes que necesitas tiempo tú quieres tener esa familia feliz con tus hijos unidos con la persona que quieres quisieras que tus hijos acepten o lo acepten quieres hablar claro con la persona con quien estás y por y terminar las cosas en una manera pacífica tú no quieres problemas y quieres que todo tener un nuevo ciclo en tu vida quiere que las cosas empiecen la persona que tú amas está a distancia de ti o puede ser que sea de una religión diferente o una de este otro país o alguien que habla diferente idioma es alguien que está a distancia de ti sientes que quieres que las cosas caminen de una manera positiva que las cosas cambien no sabes cómo cómo hablar con tu pareja actual para terminar la situación de una manera pacífica y también quieres que tus hijos sientan el amor que sientes por ellos y no quieres tener la necesidad de mentirle a nadie tú quieres tener una vida clara y feliz vamos a ver la persona con quien tú a quien tú amas o las personas que están contigo en cambio aquí veo el signo de acuarios y también veo el signo de escorpio esta persona esta persona te ve como si fueras un sueño hecho realidad y esta persona desea desea verdaderamente estar contigo esta persona quiere algo sólido contigo y siente que tú eres su alma gemela aquí está el signo de sagitario aries y leo esta persona no quiere estar soltera no quiere 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 esperar en ti esta persona quiere algo sólido contigo capricornio virgo energía de tauros también esta persona quiere que las cosas florezcan quiere que las cosas se crezcan de una manera también positiva contigo y esta persona ha tenido paciencia contigo esta persona piensa defender la unión entre ustedes y quiere una situación sólida aquí veo el 10 de monedas esta persona quiere matrimonio contigo y quiere algo serio y no esta persona no piensa rendirse también esta persona tiene buscar una manera de expresarse para que tú te decidas esta persona tal vez quiere convencerte de que esa persona ideal para ti y quiere un nuevo comienzo contigo y también quiere ofrecerte todo todo su amor y no quiere impulsarte ni presionarte pero esta persona está un poquito desesperada aquí veo la verdad de la fortuna esta persona está esperando el tiempo divino para ver si las cosas van a estar a su favor o no pero esta persona está súper segura de que tú eres el amor de su vida cáncer entre ustedes está victoria si es que ustedes van a estar victoriosos si eligen la persona que ustedes aman no tenga miedo porque las cosas van a salir bien aquí también está el signo de sagitario sagitario aries y leo ustedes perdón ustedes van a tener balance y bastante abundancia con esta persona que otro mensaje salpa de cáncer aquí estás tú el signo de cáncer las cosas se van a mover rápido o también ustedes también a distancia y quieren que las cosas se acerquen entre ustedes va a haber un nuevo comienzo bastante fructífero entre ustedes cáncer ustedes para los que tienen negocios le va a ir súper súper bien en sus negocios ahora después que esta cuarentena pase y van a recibir un contrato o algo así las puertas se van a abrir financieramente para ustedes bastante pero van a tener también un nuevo comienzo en amor ustedes se van a decidir la confusión se va a ir y van a tener comunicación con la persona que ustedes quieren va a haber la muerte de una relación aquí está el signo de escorpio y una transformación de una relación sólida hubo un matrimonio que se disolvió cáncer y veo que eres tú que estás terminando una situación hubieron palabras fuertes o van a haber palabras fuertes pero ya no te vas a sentir sola ni solo más vas a ir a donde está todo tu amor sientes culpa te sientes mal y sientes también que has perdido mucho tiempo en cuanto a esta situación pero ahora te vas a unir al amor de tu vida y te vas a sentir completamente feliz aquí es destino de sagitarios otra vez a ustedes para muchos de ustedes están con un signo de fuego veo bastante bastante prosperidad en tu vida también veo que las cosas van a salir mejor de lo que tú esperas también veo miedos cáncer miedos de seguir adelante miedo de sesionar a otros miedos de que las cosas no pasen como tú esperas pero te vas a lanzar de todas maneras porque tu corazón no aguanta más vamos a ver puede ser que sea viceversa puede ser que sea tu persona que se sienta así hay cosas que se van a descubrir cosas que se van a salir a la luz muchos sentimientos que se van a expresar tú tienes la llave de tu felicidad y te las vas a jugar vas a tomar tu nuevo camino y va a ser algo bien sólido algo bien sólido y preciso con una persona que está a distancia de ti ustedes se van a unir van a estar juntos vas a cortar de raíz una persona que no te trataba bien que no era buena contigo alguien que te hacía sufrir que no te hacía bien una relación tóxica y vas a tener un nuevo comienzo en tu vida nuevo comienzo de nuevo tú vas a tener demasiado éxito cáncer cuando te unas con la persona que tú quieres cuando termina esa relación que no te conviene hay mucha esta persona tiene va a ser es muy fiel aquí la persona que tú amas y es alguien que espera en ti todos los días y tú lo sabes que otros mensajes hay para cáncer no te tú te has apartado mucho de tu persona pero es porque has estado pensando las cosas este es tiempo de recuperarse es tiempo de recuperar las cosas tú vas a estar súper súper feliz y vas a tener balance por la perseverancia que ha habido entre tú y la persona que tú amas va a haber una recuperación en tu vida tú vas a sentir que vas a volver a vivir estás muy cerca de tener lo que quieres wow estás súper cerca de tener lo que quieres vamos a ver otro mensaje cáncer para ti es cuestión de dar ese paso ese paso da el paso vas a empezar una nueva jornada probablemente la persona que tú quieres un poquito mayor que tú o tú eres un poquito mayor que la persona que tú quieres va a haber un regalo del universo para ti en felicidad vas a tener mucha mucha felicidad no te la vas a creer te vas a pensar que no mereces tanto pero si te lo mereces cáncer confía confía es tiempo de tener fe mantente optimista y ha valido la pena esperar tanto tiempo vamos a ver qué otro mensaje hay para ti cáncer manifestando tus milagros un sueño pronto se te volverá realidad confía en tu corazón en tu intuición como te lo dije al principio y continúa siguiendo tu guía no oigas chismoso no oiga personas con opiniones de metiches oye tu corazón oye lo que tu corazón te dice y sé feliz cáncer ahora recuerden como dije al principio que había una pregunta que tenían que hacer para contestarla con los ángeles vamos a ver la respuesta a esa pregunta si ya la escribieron o la pensaron bien la pregunta vamos a contestar la cáncer vamos a ver ángeles de luz arcángel sanmiguel cuál es la respuesta para el signo de cáncer de la pregunta que tenían al principio ok no esperes no esperes vas a tener mucha abundancia y éxito no esperes más es tiempo de seguir adelante no esperes éxito y abundancia bueno si eso responde tu pregunta espero que les haya ayudado ahora vamos a ver que siente por ti cada uno de los signos zodiacales recuerda cáncer que puede ser que esta lectura que viene de cada uno de los signos zodiacales sea diferente a esta no lo tomes personal si no es para ti era para otra persona ok cáncer vamos a ver si tienes una relación con el signo de Aries va a haber comunicación acerca de tener más balance en la relación y también un encuentro apasionado entre ustedes si tienes una relación con el signo de Taurus esta persona piensa mucho en ti pero también es una persona tóxica que no te conviene es alguien que que realmente como que te manipula te usa su beneficio si tienes una relación con alguien del signo de Géminis esta persona tiene miedos de no tener éxito en la relación esta persona quiere proponerte algo serio pero tiene mucho miedo de ser rechazado si tienes algo con el signo de cáncer esta persona te espía en los medios sociales y está esperando a que tú hables con él o con ella esta persona quiere comunicación pero no sabe cómo hablarte si estás con el signo de Leo esta persona quiere comunicarse acerca de un nuevo comienzo y balance contigo quiere algo estable si estás con el signo de Virgo esta persona quiere comunicarse buenas noticias contigo acerca de una relación que terminó y quiere algo bonito contigo o estable si estás con el signo de Libra esta persona está esperando el momento para terminar contigo o para que tomarse un tiempo porque se siente agobiado si estás con el signo de Scorpio esta persona no deja de pensar en ti quiere comunicarse contigo pero se está enfocando en trabajo ahora mismo si estás con el signo de Sagitario esta persona está muy cargada, cansada de esperarte esta persona quiere que las cosas se solucionen entre ustedes o que tú busques la manera de arreglar todo porque no sabes qué va a pasar si estás con Capricornio esta persona tiene a alguien más y no sabe cómo decirte que no te quiere dejar pero tampoco quiere dejar la otra o el otro si estás con Acuarios esta persona quiere tener algo estable contigo y está esperando a que tú des el primer paso si estás con Pisces esta persona quiere algo sólido contigo y quiere comunicarse contigo acerca de tener una mudarse juntos o algo así o mudarse más cerca porque viven en situaciones separadas o quiere volver contigo si es alguien con quien tú terminaste bueno cáncer eso es todo lo que tengo para ti muchas muchas bendiciones gracias por visitar a mi canal dale un me gusta suscríbete y comparte besos bye bye un saludo